3, 2, 1, tiempo Hay un poster de Ronaldinho En el closet un disfraz de Bob Patiño Y también una foto de Almendrades para hacerse cariño ¡Maldito idiota! Además de muestro que se nota Yo sé que él tiene las zapatillas rotas Se nota que siempre lleva un bate en su bota El bate su boca es un cliente favorito ¿Vieron como detalló hasta lo más chiquito? Tú te relataste solito Nadie lo sabía, es que él es caserito Así que se le dio por las huevas Está rapeando, que me está contando Tiene una foto mía para hacer placer en mi cuarto Y también una cabeza tuya para practicar dardo ¡No! Se acerca, se está tomando la puerta ¡Sí! Deja de gritar mierda Que ya es tarde y su vieja se despierta ¡No! Va a venir con la chancleta y te va a decir No le hables así a papaletas ¡No! Tu vieja sabe quién es papaleta Porque soy tan underground que hasta tu vieja me respeta ¡No! 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 Dejen de molestarme ¿Le falta batería? ¿Les traigo otro parlante? ¡Sí! No te has pagado manito que tú no sabes Tú eres demasiado malo por eso te traje Tú viniste a su gato de viaje Entendió quedarte a dormida cinco días de hospedaje ¡¿Qué tal?! Cinco días de hospedaje Porque un amigo es un amigo y yo sí entendí el mensaje ¡Sí! Él me ha choró en ese viaje Y al día siguiente yo le pagué el pasaje Por eso estamos en su gato Pero sí es culpa mía si es que yo me quedo un rato Tú tranquilo no me a fumar tu gato Solamente lo dejé salir a pasear un rato ¡Bien! Manos se mamaron Pasa los dos, pasa los dos Pasa los dos Pasa los tres a la izquierda Papaleta a la derecha Jurados peredictos a la cuenta de tres, dos, uno ¡Pasa Papaleta! ¡Grande Mientras!